Hoy les presentaremos como revivir a Calo El superceptor Capo es el propio Capo de Manitón Expertos en Calo Uy, se cayó, que bonito Oye, que no se va a llorar, que todo era fingido Terminamos el hilo de An and la Yeah, que no se va a llorar No se va a llorar Es que va a llorar, que van a llorar